Muy buenos días a todos mis suscriptores, un gran saludo y un gran Dios les bendiga de parte del Electro Yeshúa Reparaciones Como me las ayuda a todos mis suscriptores, Dios me les bendiga grandemente Pido que se suscriban a mi canal, que compartan y que den like a todos los videos para que el canal siga creciendo Ahora mi gente vamos a comenzar con una corta pero sustanciosa oración que dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase oh Señor tu voluntad en la tierra como en los cielos Perdona oh Señor nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos Padre de todo mal, amén Amén y amén en el nombre de Jesús te envío bendición económica Te envío prosperidad para ti, para tu familia Busca de Dios porque el gran día está cerca en el nombre de Jesús Dios me los bendiga grandemente Bueno aquí me han traído, miren este abanico, esta es la pata del que tengo en la mesa Este patón, me han traído este y este que tengo ahí Bueno, estos abanicos están encendiendo Pero este señor, estos abanicos están encendiendo Aquí ven Vamos conectado aquí Ahí, ahí se ve que están encendiendo Vamos a apagar Para que vean Sino que el dueño Quiere Dice él que los dejó Donde una hermana Vean Vean, vamos a tener Uno Dos Tres Lo dejó donde una hermana Entonces Acá hay otro Que también debe estar encendiendo Vamos a conectar Ahí está, vean Bueno Ellos están así Porque los dejó una hermana Dice que el El lijastro los desarmó Y como los desarmó Entonces quedaron así Entonces él quiere que se Que se haga algo aquí Que se les ponga el laspa Y se les arme nuevamente Bueno mi gente ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero de todo Vamos a Vamos a reparar este No tienen oscilador Aquí tenemos uno Por lo menos Entonces vamos a instalárselo Este va aquí De esta manera Este cabe aquí Pedro Así Tendría que ir Esta Hacia acá Hacia este lado Para poder Mira así Tendría que ir Esta tapa Regresar Que esto saliera por acá Para poder hacer Todas estas cosas Entonces vamos a Resolver esto Aquí Ahora vamos a A lubricar un poco Porque ya aprovechando Que destapamos Aunque ya esto No me toca hacerlo Oyeron Porque el cliente dijo Que ellos estaban buenos Que le habían cambiado Buje Hace ratico Que Él solo quería Que yo Le armara el abanico Entonces Eso es lo que voy a hacer Pero aquí Quien metió esto Metió Esta carcasa mala Porque no era De esa forma Bueno Ahí trajo un patón Que Tampoco se le consigue Repuesto Vamos a ver Si Si le logro arreglar Este y el patón El patón Tiene mucho juego Pero es La paleta Que está En muy mal estado No es el abanico Como tal Entonces se le va a lubricar Porque también Él dice que Todos estos abanicos Antes de irse Él para Para Bogotá Los dejó bien Que fue el sobrino Que los coyó Y no sé Los desarmó Como que sería Para yatarrearlo O algo así Que él tenía Todos estos repuestos Y que él no sabe Por qué Desarmaron esto Vale Vamos así Yo le dije La del cambio De buje Y eso me dijo Que no Que todo eso Estaba bueno Que lo único Que iba a hacer Era Arreglárselo O sea Armárselo Ellos están buenos Falta este último Tornillo acá Entonces como él dijo Así Bueno Listo Vamos a Armarlo La armada No No Corresponde A A Ninguna clase De garantía Oyer Que vaya después No Que el abanico No prende Que se apagó No sé Yo solo armé Y yo solo hice Saber Ahí Bueno Ahí está Bien Bueno Como está Ya encendido Vamos a Aquí La 3 Aquí Listo 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 Y Un 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 me parece que tuviera como guje malo me parece primero vamos a arreglar vamos a ver mejor vamos a cambiar estos bujes de aquí vamos a ver vamos a ver bueno vamos a procederle a cambiar bujes madre tráeme dos bujes samurai estos bujes son muy fáciles solo aquí se oprime aquí y se levanta la pestañita muy suavemente ¿para qué? para no tener inconveniente que se nos vaya a partir una araña ¿por qué cambio? porque él dijo que de bujes y eso pero estos bujes están malos yo ahora voy a arreglarle un mire esos bujes están malos mire cómo está esto si les aseguro y estos si le hicieron mantenimiento pues hace rato porque él me había dicho pero quién sabe qué técnico que son estos no cambió los bujes estos bujes no son los originales de él mire de este color pero bueno qué se puede hacer por eso yo les digo la honestidad ante todos hermanitos oyeron me gustó que yo hice una pregunta de hice una pregunta y dije que sí qué debería hacer sobre un motor de lavado y muchos me dieron contestar con la verdad y así es yo lo felicito lo felicito lo felicito a todo mi gente ya estamos estos bujes ya están mal estado vamos a guardárselos para que los vean ahora vamos a hacer la nueva felpa listo la nueva felpa vamos a ahora ingresar este buje vamos a ingresar esta felpa ingresamos la araña ingresamos ahí está todo bien bueno ahora oprimimos esto hacia abajo y con la la pinza ahora mismo la tenía acá está con la pinza vamos a presionar esto hacia abajo ahí ahí aquí y acá y acá vamos ahora a ver unos golpecitos aquí y ahora terminamos con el destornillador unos golpes suaves para no partir las las patitas esto esto quedó excelentísimo ahí está ya cuadrado ahora vamos por la segunda tapa esta tapa vamos a buscar este lo lubricamos externamente listo listo ingresamos el otro buje ingresamos aquí de esta manera así aquí excelente excelente así de esta manera presionamos hacia abajo y ahora bajamos la tapa las las uñitas bueno las tapa y ahí está entonces ahora que estamos aquí le damos dos golpecitos uno así uno uno listo esto queda excelente para la próxima vez que vamos a soltar esto queda mucho mejor bueno el eje la verdad no está mal para qué pero este es el eje este eje no es original pero no sé si lo pondrían a trabajar porque mire que aquí tiene de pronto hueque si pusieron a trabajar este abanico un tiempo y se fue y lo dejaron por ahí bueno y ahora que esto está así ahora sí vamos a aprovechar enseguida para para instalar esto vamos a hacer unos tornillos a ver que nos sirven para aquí para allá ahí listo si estamos bien ahora sí vamos a exactamente el eje esto quedó excelente ahora esto sí va a quedar excelente así 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 me gusta laboral a mí mucho juego tiene un poco de huevo mucho juego voy a meterle un separador aquí dos listo listo excelente ahí vamos bien vamos muy bien esto mi gente ahora sí está esto en este de estas condiciones vean cómo cómo cambia el panorama vamos a ver aquí ahí listo bueno ahora sí vamos a conectar el abanico y vamos a ver vamos a ver el amperaje 1 0.29 2 3 está en la velocidad 3 esta 0.30 excelente excelente amperaje tiene el abanico tiene fuerza sí 6 microfaradios este de 4.5 excelente bueno vamos a apagar bueno hasta aquí vamos bien ahora lo que vamos a hacer es armar armar bueno ahora que todo esto está listo vamos a ingresar este 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 capacitor aquí ahí ya ingresamos ahora vamos a ingresar la esta carcasa limpio vamos a ver aquí excelente así y con esta tapa terminamos de quedó un poquito encaramadito ahí pero eso está perfecto esto no va a presentar ningún problema ahí está en la tapa cubierta hasta allá de aquí listo ahí está si no le queda habrá que instalarle una no si le quedó vamos a instalarle esta roca a ver si si no yo creo que tengo unos por ahí de segundo ahí bueno vamos a ver uff mi gente esto quedó we muñeca burro como dicen por ahí excelente la verdad excelente bueno mi gente con esta otra yo con esta otra a ver si vean si esta si creo que si está llegando si está llegando ahí un poco no muy bien pero si si llega perfecto ahí bueno listo mi gente esto está excelente ahora vamos a ponerla de frente y luego ya listo ahí está ahora vemos universal pero no no quiere quedarse ahí entonces que vamos a hacer pues muy fácil vamos a sacar aquí y esto vamos a ingresar pegante instantáneo por aquí por donde va a pegar porque se le se le borraron las paticas ahí de esta manera ahí le pongo le paso un poquito de pintura de pintura negra listo listo bueno bueno mi gente ya aquí está esto excelente voy a ponerle el oscilador lo último que falta de esta manera listo ahí está excelente bueno mi gente espero que les haya gustado el video vamos a hacer el otro video de aquel y lo vamos a subir Dios te bendiga suscríbete Dios te ama gracias Gracias.